Dos jóvenes fueron heridos con arma de fuego en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, siendo trasladados hasta un centro médico del puerto petrolero. Al parecer, estas personas fueron víctimas de un atentado sicarial en el sector conocido como La Repunta, el barrio Arenal Comuna 1 de Barranca Bermeja, por lo cual fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio y la Clínica Magdalena para el tratamiento médico. Las autoridades se encuentran en el lugar investigando los hechos y se espera un pronunciamiento por parte de ellos.